...por parte de la parte de informática, así que después vamos a subir todo a la página. Y ya que estamos hablando de lo que dijiste hacia el pasar de Camino al Sol, yo no sé si algunos de los papás leyeron, sé que tuvo muchas entradas la nota de Camino al Sol en la página, pero no quería dejar de contarles que fue el único colegio invitado de Urlinca donde autoridades del municipio y de la NEPREG se presentaron. Y cuando hablábamos con Eduardo y con gente de Comisión Efectiva, con el Dr. Kemmy, nos sentíamos profundamente orgullosos de saber que nuestro colegio fue elegido y que además siempre va a tocar y a disfrutar con los chicos especiales. Porque cuando hablamos de integración, a veces parece que lo dijéramos solo con palabras. Las palabras son los hechos. Los chicos, un grupo de quinto grado, porque no me animé a mandar todos, fueron a la celebración. Las palabras de ellos es que habían vivido un grupo sorpresivo y maravilloso. Así que no quería dejar de contarles, los sentimos orgullosos. Creo que es el festival más lindo del año. Sé que el Marechal estuvo hermoso, pero el agradecimiento de esos chicos que solo transmiten amor conmueve hasta el alma. Eduardo estuvo casi tres días que no salía de la sombra. Sé que fuiste su invitado el viaje también. Evidentemente, trabajar con esos chicos te devuelven todo el amor y demuestran que el camino sigue siendo construir puentes de paz. Y eso, bueno, te da aire impurenta para seguir. Igualmente, yo a los músicos terapeutas les dejé una dedicatoria diciéndoles que no les llenaba ni la mitad de los zapatos con la labor que hacían ellos. Eduardo, ninguno. Yo tampoco. Como docente, uno los ve trabajar y se siente muy chiquito a lo de ellos. Muy chiquito. Y sé que también estuviste invitado el otro día a otra escuela especial como músico del Colegio Alemán. Lo invitaron, fue el invitado de honor y, bueno, eso nos llenó de orgullo como institución. No solo son palabras integras, sino son acciones. Así que a los chicos, porque se portaron muy bien, les regalaron algo hecho por ellos, vinieron conmovidos, les gustó la experiencia y, bueno, el año que viene iremos de nuevo. Gracias, Eduardo, y gracias, chicos. Un aplauso para ellos. Y para cerrar esta presentación, nos interpareará Eleanor Rigby, que es una canción del grupo The Beatles lanzada simultáneamente en el álbum Revolta. La canción fue escrita por Paul McCartney, pero acreditada a Lennon, con un duerme y cuarteto de cuerdas orquestado por George Martin y la llamativa letra sobre la soledad. La canción fue escrita por Paul McCartney, La canción fue escrita por Paul McCartney, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!